Gran Feria Patronal en honor a la Santísima Cruz de San Roque, al celebrarse este domingo 8 de septiembre en el Cacerío San Roque de Mochumí. Desde las 6 de la mañana, gran quema de 21 camaretazos, anunciando el día central con la banda de músicos. 12 del mediodía, misa solemne en honor a la Santísima Cruz de San Roque. Habrán tardes deportivas jugándose valiosas apuestas, habrá tómbolas, juegos recreativos y gran rifa organizada por el Comité de Damas de la Santísima Cruz de San Roque. 5 de la tarde, gran tumbada de arcos, 6 de la tarde, bajada de la imagen de la Santísima Cruz de San Roque. Y desde las 8 de la noche para bailar y gozar llega, si llega por primera vez, porque el legado continúa. Llega el potente sonido, sonido Eddy Music. Y la tela, charlitos arriba, charlitos arriba, charlitos arriba, charlitos arriba, charlitos arriba, sí, sonido Eddy Music. Del popular Macuco Junior, con sus torres aéreos colgantes, luces a todo color, la buena música, los mejores ritmos y guapeos del mejor animador. Porque de ahora en adelante, no sufriré por nadie. Este domingo 8 de septiembre vamos todos a la Feria Patronal en honor, a la Santísima Cruz de San Roque. Y desde las 8 de la noche llega, porque el legado continúa, sonido Eddy Music, con sus mejores animadores. En la noche las cuento. Por eso, flaquita gordita, no te lo puedes perder. Te esperamos en la Feria de la Cruz de San Roque, porque esto va a estar hueinazo. Imposible que te lo pierdas. Paz.